Y que trae carros nuevos que lo vieron ruleteando Que es gente del este, que es gente de mulano Que haya por la sierra varias trocas circulando Soldados, pecheras, unos rifles bien cerciados Y la vida es muy dura y es cierto le he batallado Y si tengo algo, ¿por qué la he perreado? Los ganan, nomás se miran, que pasan zumbando Y aunque se divierten, no descuida su trabajo Yo ya logré lo que jamás pensé Hacer las cosas van muy vientos que corren por las sierras En cuatrimoto recorro veredas Así en la cintura va bien puesta La 5-7 pa'l que no respetan Y aquí andamos al mil carnal Porque al cien anda cualquiera Y puro 23-100 Que trae carros nuevos que lo vieron ruleteando Que es gente del este, que es gente de mulano Y allá por la sierra varias trocas circulando Soldados, pecheras, unos rifles bien cerciados Hoy ya cambié lo que jamás pensé Y logré la vida Da mil vueltas por si no lo sabías Y ahora los que se burlaban me miran Yo siempre traigo el tiro arriba Si te descuidas los falsos se arriman Música 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 Música